Palca es una película que habla de una niña que quiere tener los arcillos, los tradicionales aros de la puna, y ser maestra, y con esta sencilla trama hemos hablado un poco del mundo andino, de la situación de la mujer en el mundo andino, porque hablamos de una niña, de su madre y de la abuela, de la ausencia de los hombres porque se van a trabajar, de las condiciones sociales, de la falta de accesibilidad a cosas que en la ciudad son muy fáciles, como la educación, por ejemplo. Y bueno, con ese pretexto, también la pervivencia de antiguos ritos culturales como la celebración de la Pachamama o el Día de los Muertos. Generamos un equipo multicultural, hemos preparado a cinco técnicos perteneciente al pueblo Coya, de Finca Potrero San Isidro, ellos están en un grupo cultural que se llama Aguagua, los lidera Bernabé Montellano, que hizo la música de la película también, pero por sobre todas las cosas elegimos a los cinco protagonistas como integrantes de la comunidad. Esto generó un proceso de comunicación muy grande con ellos, hicimos más de 20 viajes a la comunidad para preparar a los actores, a los lugares, armamos un estudio móvil ahí, hay que aclarar que San Isidro tiene una logística muy complicada porque está a 8 kilómetros del pueblo más cercano que Cirulla, sin camino, así que todo fue a atracción a sangre, a lomo de mula y burros y caballos. El estreno nacional lo queremos hacer el 19 de abril del año que viene, que es el Día Internacional de los Pueblos Originarios, que se conmemora en México. Vamos a estrenarla en Salta, en la comunidad, acá en Buenos Aires, en el Cine Gomón, en el Cine Club Santa Fe, en el espacio Guido Miranda, el Chaco y en distintos espacios culturales, sobre todo públicos, que el Instituto de Cine tiene a lo largo y ancho del país, pero también vamos a hacer funciones ambulantes en las comunidades. Todas las comunidades cercanas a los lugares de rodaje van a recibir el Cine Móvil del Instituto Nacional de Cine con la película en medio de la montaña para que la puedan ver sus propios protagonistas. Cine Móvil del Instituto Nacional de Cine